Desmadruga 2, 2011, Varios personajes, 1 episodio, Hazme rey y serás milionario, 2009, Invitada, 1 episodio, El cubo de Donalú, 2001, Donalú mujer, Casos de la vida real, 1995, Madre biológica de las gemelas, 1 episodio, Mamá, tus hijas viven, Siempre en domingo, 1988 a 1998, Invitada musical, Varios episodios, Juguemos a cantar, 1982, Invitada a la Casa del Árbol, 1981.